Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona y ya estamos cerca del jefe, en el anterior capítulo hemos pasado por este laberíntico por este laberíntico casillo de cama que está como, podría decir que muy debajo de la tierra pasamos por una puerta que está cerca del bedroom y el punto de guardado que es el árbol augusto y casi me pierdo, me acordé de un camino, si pueda que se me haya olvidado pero luego me acordé a veces se me olvida y a veces me acuerdo de cual era el camino y ya estamos preparados para la batalla, bueno, Mari no, voy a usar que si Spell Rock para curar sus PP, sus SP, que diga y listo, Magi Rock para curar salud y listo, ya estamos todos preparados para la batalla Mari ha sido mucho tiempo, Jonathan, todos, bienvenidos a mi palacio vaya, vaya, entonces la reina Jarem no secuestró a Selina Selina, Selina es la reina de Jarem ¿Selina? ¿Estás ahí mucho tiempo? ¿Cómo pudo ser eso? lo sabía hey, Jonathan ella siempre tenía esos, esos lunares no siempre se jactaba de su, de lo genial que es su piel ¿Selina? esto no puede ser oh, lo sé tú estás ahí engañada por la real reina, ¿no? no puede ser nuestra enemiga no hay manera eres tan densa nadie puede engañar a la reina yo estoy aquí por mi propio pie este palacio, esta habitación no es todo hermoso un ángel en vestido negro me dio este espejo otorga, me otorga algo que deseo ¿vestido negro? es Maggie Selina ella no es un ángel rayos piensa en esto, Selina ella te secuestró, ¿recuerda? no estoy segura de lo primero tampoco tampoco estás segura de lo primero pero ella me dijo que ella estaba observando por alguien quien usa el espejo y solo ella solo pasó a venir a cruzar conmigo todo está bien ahora que sabemos que la reina es Selina regresa con nosotros Bruce está herido y te necesita ¿qué? ¿Bruce está herido? Maddie no necesito a Bruce nunca más no me gusta no me gusta ¿qué? ¿qué? ¿qué acabas de decir? he dicho que no me gusta Bruce nunca me gustó nunca me gustó en primer lugar mientes solías ir con Bruce recuerdo que podrías hablar con él todo el tiempo no lo captas no lo captas eres tan estúpida solo vine con Bruce porque sabía que tú estabas enamorada de él y primero Bruce solía gustarte también ¿qué? solo no sabía cómo yo no no podía dejar que esto pasara soy más bella que tú debería gustarme no tú así que lo tenté él fue tan ingenuo él cayó enamorado de mí en poco tiempo no Selena deja de bromear con eso no es una broma es toda la verdad las pinturas también soy la mejor soy mejor artista que tú pero todos les gustan las tuyas siempre te he odiado soy mejor y mucho más talentosa que tú pero tú siempre tienes lo mejor algo mejor que yo esto es porque Mary te robó a Bruce que tú robaste a Bruce por Mary y esto porque haces que todos admiren tus pinturas espera Selena esta Mary no es la misma Mary que todos conocen calla este no es nada no ha sido no es nada de lo que has podido de lo que puedes hacer contigo nada que ver contigo Mary tú eras siempre haciendo divertido más divertido más divertido que yo no sabía que tú estabas que tú eras no no mientas puse en el show por todos haciendo que todos piensen que soy la dulce e inocente pero apuesto que cuando nadie estaba mirando tú estabas riéndote de mí pensando que yo era estúpida nunca dejaba que nunca dejé dejaré que pase otra vez mejor soy mejor que tú en todos de todas formas piensas que tú eres todo esto pero porque ese estúpido es pego que mágir te dio calla hey Jonathan ¿no son bellas mis pinturas? todos aman mis pinturas no como la basura de Mary que no puedes que no puedo llamarlo arte Selena ¿me odias mucho? nunca no nunca sabía ahora sé porque esas tus pinturas apestan tu maldita personalidad apesta y tus pinturas reflejan esto tampoco es esto si tus malditos lunares van a ser tan grandes que te bloquearán tu visión ¿qué? ¿qué dijiste? quemada por los celos deberías haber tratado de ser mejor tú misma pero solo usabas el poder de la magia para hacer que todos te admiren todos aquí solo pretenden ser como tú y tu arte pero en realidad ellos detestan te detestan más de lo que crees ellos odian tus pinturas también son los mandas con miedo todos están todos te temen ellos ellos me detestan tú estás en lo correcto he visto a mary porque tú por tus malditos celos e inseguridades ¿qué pasa con tus pinturas? de todas formas ¿no estás avergonzada de esas horribles pinturas? sé que deberías estar probablemente me mataría a mí mismo si alguien dijera entonces que mi nombre tomara entonces dijeran con mi nombre en esto creo creo que deberían tomar otro look mis pinturas están realmente buenas solo no pueden apreciar el gran arte porque ustedes apesan espejo mágico concédeme mi deseo envía a esos tontos por el camino abracadabra bueno se suponía que iba a hacer la batalla contra el jefe pero no simplemente nos envió al bar oh están de vuelta otra vez que rápido eso fue rápido rayos ella no se transportó de vuelta aquí me pregunto si selena realmente piensa esas cosas que dijo lo sé apuesto que magui de alguna forma la controla la está controlando selena se ve los ojos de selena se ven sanos no pienso que alguien la esté controlando vamos a verla otra vez selena probablemente se está arrepintiendo de todo lo que dijo así es y ah claro casi me equivoco el camino bueno nos vemos en la habitación de la reina del harem que resulta ser selena ya ya regresamos oh no no otra no otro lunar este espejo es grande pero me da más pero me da lunares todo el tiempo yo yo concedo un deseo ese espejo debe estar defectuoso yo selena yo selena ¿tú otra vez? ¿ustedes otra vez? bien mis pinturas no son mejores que las de Mari selena solo déjalo sé que tus pinturas son mejores que las mías y esos lunares ¿por qué no te callas? no digas cosas que no quieras decir probablemente estás feliz que tenga estos lunares en mi cara ¿no? por cierto Jonathan de todas maneras Jonathan quiero presentarte algo esto es mi pintura Jonathan viste que mis pinturas en los cuartos del tesoro en mi cuarto de tesoros ¿correcto? ¿cuál crees que es mejor mi pintura o la pintura hecha por alguien horrible no puedes comparar tu pieza con el arte de Mari ¿te pregunté? calla tonto espejo mágico mágico concédeme mi deseo regrese conviértalos a esos monos en piedra abra cadabra rayos lunares no para jajaja es cierto regre conviértalos en piedra que rayos más lunares convertirlos en piedra estuvo tan bien que debería hacer algo más mal mal que hacer no debería debería creer que algo más malo que hacer jonathan te daré una oportunidad de vivir cual crees que es mejor mis bellas pinturas o las pinturas de Mari contéstame honestamente la la de Mari es mejor si que pasa ahora tus pinturas son tan horribles deberían rendirse nuestros compañeros se convirtieron en piedra creo que entiendes jonathan quizás estaba equivocada haré que te arrepientas de insultarme convierte en piedra que estás haciendo escucha reina tendré tu cara de vuelta a la normalidad si derrotas a esos estúpidos monos en serio bien lo haré bien oíste a mi ángel lo siento pero tienen que morir ahora los voy a matar ahora este es es mágico concédeme por favor concédeme mi deseo dame tu poder ahora abra cadabra y vamos a enfrentarnos bueno ah olvidé que es marie quien está a mi lado pero bueno no pasa nada creo que me equivoqué en la formación démos así me equivoqué de me equivoqué de formación vaya peri what esto está yo soy la más bella persona en el mundo y así son mis pinturas no 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 Gracias.